Estábamos disfrutando de maravilla nuestra película, pero hay ciertas personas que no tienen aquella precaución. Hoy día hemos venido al Cineplanet para ver una película nueva que nunca hemos visto, que es El gato con botas 2. Y vamos a ver qué tal va a estar la película por allá. Comprando las entraditas para ver el gato con botas. Galletitas para llevar al cine porque no es que nos gusten mucho las cotufas, como le decimos nosotros. Ustedes le dicen popcorn. Entonces, allá de el chile vamos a comprar con su gaseosa y para nosotros vamos a comprar galletitas y otras cositas. Entonces, estamos llevando estas. ¿Y qué otras cositas podemos llevar? Creo que gaseositas. Gaseosas, ya. Vamos. ¡Ahí están! También vamos a estar llevando estas papitas picantes y ahora vamos por la gaseosita. Una Pepsi y una Inca para varear. ¿Está bien? Sí, sí. Listo. Bueno, ya tenemos nuestras cositas. Creo que sí. Ahora vamos a cancelar y nos vamos directo al cine. Ya acabamos de pagar todo. Este... Mis cosas favoritas que quiero probar son estas cosas picantes porque nunca las he probado. Aparte que me encanta el picante. Ahora estamos aquí tipo VIP. Esperando que se haga la hora para comprar las cotufas, los popcorn y dirigirnos a ver el gato con botas. Vamos a ver si tiene botas. O sin botas. Sí tiene botas, pero... Pero... En el trailer... Este... Vamos a hacer un poquito de spoiler. En el trailer, yo vi que el gato con botas dejó enterradas sus cosas, pero luego las agarró. Vamos. Se las puso y se fue a la aventura. Tenemos el combo de Yadiel. Él sí va a disfrutar de sus canchitas, su gaseosa. Nosotros disfrutaremos de otras cositas y él va súper emocionadísimo. Aparte que ya teníamos bastante tiempo que no veníamos al cine. Y él está súper emocionado porque quiere ver el gato con o sin botas. Nos vemos ahorita. ¡Está vacío! ¡Nos han estafado! ¿Dónde está el...? ¡Ah! ¡Sí! Ya sabía que haría eso. El bosque oscuro. Bueno, en esta oportunidad no vamos a contarles mucho de la película que estuvimos viendo porque cada quien tiene que ver para apreciar y disfrutar a su gusto como les parece la película que puedan ver. A nosotros nos pareció excelente y aparte que tiene un bonito mensaje. Aparte de eso, queremos agradecerles muchísimo por el apoyo que nos están brindando en TikTok. Y si ustedes no nos han seguido por allá, los invitamos a que nos vayan a seguir porque ahí Yadiel está muy contento porque dos de sus videítos han agarrado muchísimas, muchísimas vistas. Y él está súper emocionado, así que síganos por allá para seguir creando contenido. Y también en los comentarios nos pueden dejar qué cosas podemos hacer, qué cosas quieren ver para ayudarnos nosotros a compartir videos con ustedes. Resulta y acontece que un usuario de nuestra comunidad en YouTube nos ha dicho creen en TikTok, creen en TikTok que le va a ir muy bien allí. Nosotros no le teníamos mucha fe al TikTok, entonces bueno, vamos a intentarlo a ver qué pasa. Decidimos abrir la cuenta de TikTok, la primera semana no pasó nada, la segunda tampoco, 23 seguidores. Entonces resulta que subimos un video de milagros, se fue para arriba, 100.000 vistas, 200.000 vistas, 300.000 vistas y yo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Mucho comentario, mucho like. Al día siguiente nos despertamos y vimos tantas vistas, 300.000 vistas y yo ¿Qué? Una locura. Decidimos entonces subir otro TikTok pero con Yadiel y se nos fue súper viral, súper viral. Más de medio millón de vistas, 600.000 vistas y sigue agarrando vistas. Y Yadiel en este caso es el más emocionado que está, así que le va a comentar un poco. Yo no sabía nada de esto, pero cuando mis papás me dijeron que subían un TikTok mío a este TikTok, pues se fue viral. Se fue viralísimo. Y cuando vimos los comentarios, vimos una gran cantidad de suscriptores y comentarios. Estamos muy agradecidos de eso, por sus comentarios tan bonitos de TikTok. Los queremos muchos suscriptores. Gracias por todo el apoyo que nos están dando. Hoy acompañé a mi mamá a su trabajo. Pasó un señor y le dijo a mi mamá, vi a tu hijito en TikTok y pues se quedó sorprendida mi mamá. Hoy hemos decidido venir al cine para relajarnos después de tanto trabajo. Como ya les mencionó Yadiel, hoy me acompañó al trabajo porque decía que ya tenía muchos días que no estaba conmigo en la casa y me extrañaba. Y decidí llevármelo y me estuvo ayudando a trabajar hoy día. ¿Verdad hijo? Claro que sí, mi gente. Porque no se crean que nosotros nada más hacemos videos para las redes sociales y cosas así. No, no, no. Hacemos otro tipo de chamba también. Claro que sí. Y cachuelos bastante. Estábamos disfrutando de maravilla nuestra película, pero hay ciertas personas que no tienen aquella precaución de evitar incomodar a los demás. Por ejemplo, las personas que estaban a la espalda de nosotros eran como una familia completa y todos estaban contando la película. El señor, que era bastante adulto y estaba en la silla de atrás, le daba con los pies a mi asiento y eso me incomodaba bastante. Y el señor como que se estaba meciendo. Él estaba muy cómodo en su asiento, pero yo y yo en el mío hasta que le tuve que decir, señor, por favor, ¿puede dejar de golpear mi asiento? ¡Ah, ya! Y el del costado contaba la película y el otro hablaba. Uy, no se... O sea, estábamos disfrutando la película, pero a la vez un poco incómodo. Y aparte de eso, la gente que sale al baño y deja la puerta abierta y la claridad de afuera, como estamos a oscura, la claridad de afuera incomoda bastante. O sea, no es que te incomode tanto, sino que te desconcentra de lo que estás viendo. A pesar de todo, se pasa bonito en el cine. Por supuesto, agradable para relajarnos. Hemos pasado chévere. Como es costumbre de nosotros, siempre venir al Plaza Bea a comprar unos pancitos después de ir al cine para cenar, papá. Porque nadie quiere llegar a la casa ahorita a estar cocinando, a estar montando arepa, nada de eso. Está haciendo ceviche hasta ahora. Está haciendo ceviche, está haciendo carapulcar hasta ahora. No, 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 no. Vamos a estar llevando tres para comer ahorita, por supuesto, y que me quede para mañana. Porque este pan a mí me encanta. Es muy suave, tiene buen sabor. Me encanta. Aprovecho para contarles algo que nos llena de muchísima alegría y es que cuando salimos, nos encontramos en algún lugar, siempre se nos acerca alguien y nos dice Ustedes son los que hacen videos para YouTube, me regalan unas fotos, aprovechan de conversar con nosotros un ratito, siempre los vemos, nos cuentan. Y la verdad que eso es algo que nos llena de muchísima emoción, que las personas nos conozcan por lo que hacemos, por nuestros videos y nos dicen sigan así, me encanta su contenido, siempre los veo, siempre les comento. La verdad que a nosotros nos llena de muchísimo amor y muchísima motivación para continuar haciendo lo que amamos. Como siempre digo, suscríbanse, dejen su like, comenten y como siempre, disfruten de todo lo que tengan cerca. Y calidad superior.